y ay es que los camados con los cosas que se dividen también no sabes no los dos están aquí no faro 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 no no todos faro faro ah si samurai en ese que estábamos jugando wey que te desconecto ah pues ya estaba viendo tu cámara wey y cuando te desconectaste me cambió al otro equipo wey entonces yo a este wey le dije todo y se los chingó wey y ahí ganamos no va a ver wey si wey ya no se le fue wey no se esta tiene muy buena partida wey no va a ver si ya se pinches tramposos wey esas no debería contar wey al chino wey salió perfecto wey te lo juro este wey estaba solo contra como 8 wey y se los chingó ah si iban cambiando la cámara adole me iba camiando de cámara ya le hablé a los de code duty para que los quiten esa win wey jajajajaja Oh, no había visto que pusieron un faro, güey. Oh, comiendo mocos como siempre. En donde la cortina, en el edificio... Arriba, arriba. Del lado más lejano. No hay nada. Ahí lo veo, pero... Pero no viene nada, güey. Veo gente que van a las casas hasta atrás, güey. Tensor. Es que no sé si se va a tirar, güey. Si voy a la dica de reño, güey. Ay, caro. Acaba en mochila, güey. Ah, no, ya se fue. No caigo nadie, ¿verdad? Oh, estamos bien lejos, güey, chinga. No mames, güey. No hay nada, güey. Es que... Faltando minutos tenemos que salir. Si no, güey. Si no, güey. En caso es que... No hay galancia, ¿no? Pero ahí... Acá está la torreta, güey. O sea, la torreta ya la habrán... Hecho espacio para cuatro, ¿o no? Oh, sí es cierto. No he checado, güey. Ni yo, güey. Ok, de aquí donde yo estoy arriba, no veo... Lanche. Los helicópteros lo hicieron para cinco, ¿no, güey? ¿Para cinco? Si, pues se puede poner a un lado del piloto, güey. Antes no podía llegar. Ah, pero ese siempre... No... No, sí es cierto. Antes no se podía, güey. No enfrente, güey. Igual que... Igual que... Igual que los carros esos cerrados, güey. Ya te puedes subir en un asiento de atrás. En el... En el camión pesado te puedes subir a un lado del... Que manejan, güey. En cuanto a Samurai. A ver, cámbiate los asientos. A ver si te cambias a... A cuatro asientos, güey. O a... Nomás la torreta y el asiento. Vamos a estar laggeando en el engancho. Eh, güey. Ah, sí. Vatos van a venir, güey, de acá de arriba, güey. Pues tú que estás ahí, eh. Tú te van a ver primero, güey. Hay lancha ahí, güey. Hay lancha de aquel lado, del lado... De tal... Abajo. Hay lancha. Ya me voy para allá, güey. Pa, paladín. Va, toto. Va, que pa. Oh, no tengo armadura, güey. No hay armadura por ahí. Sí. Aquí hay un nivel 1 en la torreta 1. Ahí está tu falta, güey. Oh, la que me encanta esto. Me faltan los mochilitos. Estos datos van a caer de arriba, güey, güey. Un nivel 1, nivel 2. Estaba ahí arriba, güey. Sí, la agarré, güey. Era un nivel 1. Bueno, ya he perdido. Ten. Un nivel 2, güey. Eh, vámonos la tormenta. Oh, no. La lancha, güey. Agarré la lancha, güey. Ustedes, nosotros nos llevamos la torreta. Acá nos vemos ahorita. No saben, amigo. Amor y parada. Mira cajita, perro. No. Amarra unos lanchos, güey. Oh, no traigo mochila, güey. Ah, te mamás. Puta madre. No. Eh, güey. Vámonos, Axios. Acá hay una toda dorada. Vente, güey. Una swordfish. ¿No la quieres toda equipada? No, güey. No, 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 no. Dale. ¿Dónde la vamos a dar, güey? Vamos. Para la playa. No sé, no más. Pero tienen que acercarse para acá para que se suban, güey. Ah, pues. Adelántense más. No, pues. Vamos así. O así. Vamos a irnos hasta... Muy lejos, güey. Ah, pendejo. Más que te cuento con la mina aquí, güey. Si caben cuatro allá o no? No, creo que no. Ya tuvo uno aquí. Vamos a tirar, güey. Erectus. Güey, yo no te voy a tirar si no te mueves. Oye, déjame. Voy a ir la retaguardia de la parte de atrás para no instalar el... Eh, güey. Aquí va a haber un pozote, güey. ¿Se acuerdan? Ya no estoy... Ya no hay camino. No, pero sí puedes pasar, güey. Ah, era. Me voy a pasar por aquí. No. Mejor sabes qué. Aquí hubo gente. Ah, no. Ahí vi los... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres llevar el carro? Sí, güey. Aguanta, aguanta. Acá hay otro, güey. Acá hay otro. Vámonos. Aguanta, aguanta, Aguanta. Aguanta, aguanta. Lo voy a poner en un trofeo, güey. Dale, perro. Dale. Vamos para arriba, güey. A ver. A ver. Espero haber visto gente... No, no. Ah, aquí va a estar fracking, güey. Denle. Eh, denle hasta... No, me hagas hasta la... Hasta la lighthouse o que, para allá? Sí, güey. Dale para allá, dale para allá. Ahora. ¿Es otra torreta, no? No. No, son nosotros. Ah, güey. Están ahí dentro. Están en fracking, güey. No. Aquí va a la gente ahí, güey. Lucha combo, güey. Aquí va a la gente ahí. Vamos para la izquierda wey, a las casas de allá de arriba Ahora Yo te sigo wey para que No truene Aquí menos no? Si a las casas para allá para atrás Samurai deja de poner el sensor wey, parate parate de frente Sobres No, no Samurai, Erectus, perdón wey No, le valió pito Ah bueno, ya Se ven limpias wey Si wey, están limpias wey Por fin Ya se wey, caemos en la otra esquina del mapa Eh, una mochila wey, pero el chinga wey no tengo Acá hay una wey, donde yo estoy Acá hay una wey, donde yo estoy Acá hay una, otra una Ok Un nivel 2 wey por ahí Cañón largo Cañón largo Cañón largo Que os deseos son órdenes Eh, por la Aerectus ¿Dónde está Aerectus? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, vi en esa Mira por dos Mira andan unos vatos aca, en las casas de al lado Van con un carro, van bajando El tiro hay un helicóptero tambien arriba Ahí viene una troca El chopper como que se quiera bajar wey El chopper bajo, el chopper bajo Si wey Arriba, arriba Ah ok Pone el sensor wey No pero donde lo pongo arriba Pero ponselo al carro para que se pueda mover Y lo paso por alla Los distraigo o que Vamos dos en el carro Vamos dos en el carro Van a venir esos vatos Oh ya se van Yo hubia agarrao el rifle de la metrallita del avion Para lo mejor dejó unos ahi wey Nunca sabes si es cierto No se pelaron Me estas disparando Me estan disparando Estan disparando Estan disparando Ni estos vatos abajo wey Si mon No se atenderia Ah van a la gasolinera asi wey Estan adentro wey Si se metieron a la gasolinera wey Aquí ya lootearon wey Ah, estoy checando si hay gente Bajaron a estas ahorita Ah, si era Ohhhhh Me dio un franco wey esta ¿Donde? Vean para acá perro, están muy lejos de ir acá hasta el carro y eso Le disparan el carro debajo, mira Está uno nomás Hey Junior, ahí nomás había un vato wey creo Si wey Yo traigo franco wey A ver si de acá lo veo wey Con el sniper Si wey, donde yo estoy lo puedes ver wey Si wey, de aquí lo puedo ver wey Que dijo el vato wey Otro, hay dos, en la estación de gastroinería Abre la puerta Ah, entonces son dos y dos eh Va a la derecha, va a la derecha El vato se va a tirar wey Oh, ya van a revivirlo wey Bueno samurai, le di con el sniper wey Ohhhhh ¿Los explotaron o que wey? Yo lo explote wey, pero me atropello Venga por mi, venga por mi Oh aquí abajo samurai, vienen unos vatos No Buena wey No tome un cuarto perro Ahí viene el otro ¿Donde viene? O no Levanten a la derecha wey Aquí escucho Escucho pasos aquí conmigo Soy yo, soy yo Ok Estas como las piernas afuera de la casa Pero hay que curarnos el otro bato wey Ahí viene, ahí vienen dos, ahí vienen tres Ey, yo tengo mesh mines wey en mi cuerpo wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen A la izquierda, a la izquierda ¿Dónde quedó tu cuerpo junior? Estaba por allá, Anca la chingada Por donde te bajaron wey, ahí ese pasillo Ey wey, la tormenta viene wey Traete la torreta wey Traete rectus Traigo la cosca wey Traigo la cosca wey Estaba poniendo el sensor a la torreta Las balas, las balas, las balas Las balas Hélate rectus, hay una zona wey Está fuerte ya Ya, 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 ya Muevete aquí porque sigue volando No van a nadar a mi no wey Mira aquí está el sensor wey Ahí está un vato eh Ah, no se ve wey Oh wey, vamos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame No lo tumbaron wey Por acá Ah, la zona se lo va a comer A la derecha, derecha A la derecha Dale, dale, dale Aquí está, no Tíralo Baje uno, bájense uno wey Ohhhh No, no, dale, 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 dale Wey Buena, Samurai Oh, se bajó Samurai wey Sí wey Sí wey, morí por el equipo Cámbiate la torreta wey Eh wey, pelense, pelense Que están haciendo wey Ostras, ese vato wey Hay un vato allá adentro Está en la piedra, está en la piedra A la derecha Wey por Samurai wey Ya lo va a ver Falta uno, falta uno no? No! Pinche madre wey No, ya me lo dieron Yo mate, ¿cuánto? A tres wey Oye, ¿a quién están tirados con el sniper wey? Del faro, eh, el tiro Cómo? Quedan catorce A ver cómo está el mapa wey Y a lo mejor ahí cuando están los temas van a estar los otros wey A su izquierda, no sé wey Mira, déjame... Traigo la torreta con sensor No, déjame por mientras a ver si se ve Oye, del muelle A lo mejor viene gente del muelle A lo mejor cierran el faro wey Pero... A ver acá wey Allá hasta... Más a tu... No wey, no hay nada para acá Va a estar fuerte la zona wey La gente del muelle va a venir wey Nadando Interactos Tíralo Son dos wey Se están tirando ahí En el faro wey Tíralo Tíralo el de arriba Erectus El que está en la esquina wey Arriba No 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 En el segundo piso, en el segundo piso wey Abajo de ese vato Le di uno En el segundo piso afuera wey En el segundo piso afuera, ahí Afuera wey, afuera Ahí, 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 ahí Se están matando ¿Se están matando o son amigos? No hombre, son amigos wey Lo estaban tirando a los zombis wey Ah, sí F.. No Creo que putes Pero se tiene que entrar wey A los baños, a los baños Ya lo vi, ya lo vi No mames Erectus eso es pa en corto wey En los baños o que? Si wey en los baños Se ha ido de la playa o se traen los baños wey Ya vamos adentro wey Te digo que esta en los baños wey, no se fue pa la playa Ya le hubieran tirado a los vatos de Si wey van a tener que venir pa acá wey creo Chequen el del baño wey Viene una moto wey Vienen acá wey por el medio de la carretera de Lighthouse Roma en el baño Le están tirando wey a Erectus a la derecha Roma 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 apoya a Erectus cabrón Ah wey perro Que andas haciendo ya wey, los van a matar acá wey Adentro adentro Agarra la 4i agarra la 4i Agarra la 4i agarra la 4i Aguanta aguanta ya esta, a tu izquierda eh Vamos Erectus Buena, buena Vamos Erectus escondate wey Ahí trae, ahí trae, ahí trae, ah no Etrete, muete, muete, atrae a tu Recuperate Erectus No man Recuperate todo el pedo wey Wey, hago contra el que debía, te hiciera romocorra acá Erectus no Erectus no Erectus traen el naiper tambien wey eh Que es wey No wey Eh wey quedan 6, es ellos contra ustedes wey 4 contra... 4 contra 2 No seas mamua wey No seas mamua wey Que se vea perro Ah, ese vato tambien esta contra ellos wey Ese vato les esta apuntando wey en las piedras No le tienen ese vato entonces Si Recuperate todo el pedo roma Ahora si que se vea perro Ese vato no Ese vato lo tumbé no mas Hay otro vato ahí Roma igual A la izquierda a la izquierda Roma En las piedras En las piedras No mames Roma No me no esta tirando paro Nada de paro este vato wey Voy a ir a revivir wey Hay quien Tírelo Ya se le fuego Tiene la lumbre wey Alumbre, lumbre Ah que se murio ese wey Roma no estas looteando perro lo mames Si wey Jejeje Vete el agua, sacale la vuelta en el agua Vete el agua, sacale la vuelta en el agua Vete el agua abajo, ahi esta esta Abajo, abajo, abajo el agua, abajo el agua Ahí esta, ahí esta abajo Quedan cuatro wey Dos contra dos Que no nos agarren el agua Ahí esta, ahí esta arriba, arriba Sal, sal tu Erectus, sal wey del agua Estan buscando a Roma wey Estan buscando a Roma wey Dalele Roma Ponle el mesh mine, ponle el mesh mine A la, a la, a la, a la 4i wey, a la 4i No tanto, no tanto, estas muy arriba Ahí esta, ahí esta Paque a uno wey Queda uno, queda uno No son del mismo tipo de agua Espérate, espérate Espérate Erectus, deja que salga wey Está en el agua, está en el agua A cruzar, ahí en el agua, ahí, ahí Derecho, ahí derecho Atropello Atropello con el 4i perro Wey, métete al agua wey El tiene que salir al agua, el del agua No, 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 el tiene que salir wey Pero por donde, izquierda, derecha No, iba a salir por la derecha wey, hasta el fondo Míralo, míralo, míralo No seas mamón wey No, no, con el arma wey Ahí esta, ahí esta Por mamón, por mamón, por mamón Sí, esa es la palabra, por mamón Mamón wey, tú para que le entres, ay wey Ay wey, no es la culpa de este vato Mamá no tengo que esperar de dos afuera wey No es la culpa de este vato wey, te mamaste No es la culpa de este vato wey Como me dejan así wey Uno contra uno, perro Uno contra uno Pero éramos dos contra uno Erectus ya no tenía vidas wey No, yo tenía 35 de vida wey Ah, pero acababa de matar a dos vatos wey Pinche vato pa' quedar esa hacha wey No por qué wey Como que ahora me mató en corto wey No, así se tardó wey En apuntar Oye, 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 lo falló el pecado Ahora qué onda que son los ceros Eh wey, yo di mi vida por el equipo No vieron wey ¿De qué más habla wey? Tumbé al vato wey Explotea el carro wey Y ustedes allá comiendo mocos Looteando todavía wey Lo bueno que está grabado, está archivado este pedo Ah, chile si lo has matado con el hacha Voy a matarle y te pago una chévez y una carne wey Jajaja Pero como no wey Como no wey Tienes que matar vara wey Jajaja Al chile wey Entonces que el nombre wey Le pongo casa wey ¿Para qué va? Ahí estábamos wey Lo hubiera mandado a Lo hubiera mandado a Call of Duty top place Pero No pasó wey Es que para matar con el hacha Debe de lanzarlo lo mal wey O sea, sin apuntar o qué? Si, o sea, si la estás buscando matarla nunca lo mato Yo una vez maté a un hacha Pensaba que era granada que tenía y la dancé no más wey Y le di al vato Y ya me lo creí wey no más wey Fue el 3 wey Los dos, ¿verdad? Si Si wey Y el peo es que no los alcance a lootear wey Si wey, ese fue el peo Si No 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 ee a 4 wey uy a 3 es el otro si a 2 vienen vatos vienen vatos somos un chingo wey dale para la 2 dale para la 2 hay gente mucha gente A mi derecha wey Donde yo estoy a cámara atrás hay pasos wey A donde andan las grises No en el futuro Ah si anda aca On the way Ya va a entrar aqui Por donde por donde Por esta que estoy Ah ya va para atras wey Y pueden poner este Pugas o algo que p*** Ya lo baje Todo perro Mira wey me dejo con 3 Que yo lo levo o No quedo down ya lo acabo Lo he matado Una erectus Ah no puede junior Ay lo mataste a vos Y me voy a matar No wey Al tiro wey Uy Ahí viene El pecado Mira Mira el sensor wey Hay otro acá adentro Ya esta adentro O esta atras Donde donde No esta adentro wey Por arriba Tal vez No esta por los tubos wey En medio Ya lo veo Ya salio para la derecha Oh oh Tu perdias Ontar, ontar, ontar Ontar le tengo que dar wey Ontar Do esta wey Ya le dio un chingos wey Ya cayo Ya cayo No tenia nada wey No tenia Tienen bala 762 wey Pura casualidad No wey No wey, no he recogido nada No wey No se wey No se wey Se dieron la kill ya Si, ya me la dieron wey Encuentro ya wey Pero Eh wey a la uno wey Donde Oye no dejaron nada Estos pirañas pa'ca wey No se lo teo aqui wey No se lo teo aqui wey Oye Acá no están Hombre no tenia nada los vatos wey No wey No wey No alcanzaron a lootear bien No Mira que me acaban aqui No 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 estamos aqui ya crees que cayeron en la 3 wey vatos no se wey solo hay una forma de saber pero pues se habían disparado o algo pues no wey se ve todo bien recuerdenme chavos voy para dentro mira cajita me la llevo perro ni una sniper ni una de los dos nada y si alguien lo trae ya sabes quien es lo traería directo aqui voy a defender ram aqui esta looteado en la 3 wey a entrar ustedes no wey aqui en esta que yo acabo de entrar tambien esta looteado wey aqui hay un grip por que cual es el otro perro como se llama en español la erectus cual empuñadura empuñadura hay una que se hay una que se llama empuñadura hay una que se llama empuñadura otra que se llama culata acople no me no hay nada y les dejo una vapor con todo uuuh no que no hay nada perdon no wey nivel 3 ni sniper no mames no hay nada ya no trae nada eh ah bien la zona perros y ya dejé mi por 4 no perro yo lo traigo lo traigo pues ahorita te lo doy si bueno lo traer esto ahi si va a ver cajita mira ahi esta la kn wey no pueden marcar ahi no estoy bien wey pero que es el vato tengo un aah no estoy nada pa que ocupas el por 4 wey a mi me gusta wey osea de leader para el franco si wey si wey tienes un por 3 si wey si wey como por si es la la rampa arwey con un por cuatro y barril extendido a ver y nos vamos en el tron y nos metemos allá arriba de presa no puedo si no trago así de hecho sí nos ponen una canción cual quiere que le cante la loca quiere que le traiga de la temna ahora vamos tirando a la izquierda no me hagas nuestra hydra voy olvídalo no es nada es pereza no 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 era una sdm si pasaron muchas balas muy rápidas si ya había caja wey a la beee a la albert a la albert meteré cuatro por cuatro perro me la vas a chingar la suspensión wey oh no tiene nueve milímetros wey lo estoy usando wey tengo doscientos wey o star room aquí tengo cincuenta la sdm ya las dejé wey agarra las electus oye se escuchó un carro dash wey en nadie no trago ni una granada wey ocupe la última armada oye ahí está izquierda, izquierda, izquierda ya lo vi, ya lo vi oh oh el vato el vato voló ay disculpa voló ay disculpa se murió un corto o que si wey a lootear wey ves a lootear oh que onda wey esto wey lo voy a dar un muarañazo escucha abajo wey ahí está viendo la mira de cuatro wey que le quería ay mira por cuatro ahí quiere subir wey si vamos a ver dónde estás no, 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 no por cuento lo digan wey por qué, por qué, por qué esto es un romano super aplicable perro ey wey mira cómo está este wey mira vengan a ver a este vato wey mira cómo está caminando wey mira cómo está caminando wey ha chica oh por atrás oh no no sean mamones wey Junior dónde, ahí 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 era no puta wey oh no mames por atrás wey ahora de mí atrás, atrás, atrás ya murió oh es todo ah hombre wey nos rodearon bien gacho wey no mates de derecha te da misma o no bien aplicada wey bien aplicada nada más a mí si wey que wey hubieron puesto sensor no sabíamos perro por hacerle caso a roma wey al chile por hacerle caso a roma wey si no no wey no se hubiera matado a los tres wey eh, acá ahí este va a traer modro a nivel 2 wey yo ahí agarré trae no, no trae nada bueno wey hay falta de chargar a bárbaru a bárbaru a bárbaru a bárbaru a bárbaru a bárbaru a barte Allá está abajo, no hay nada, wey No Tenemos que ir a las casas de allá arriba, wey Acá está, está ahí la KN, wey, creo el gato Lista, wey No, ya, wey No tengo caso cubrir Me tormenta, wey Uy, es un interés por la izquierda, wey Bajamos por la derecha, ¿qué no? Ah, era lo de abajo, wey Va corriendo por la calle Vamos a caer enlo Ah, se mete esa escasa Mira, va otro por la izquierda por la zona, wey La vi, la vi, la vi, la vi Leí varios, wey Buena Oh, la zona me va a matar, wey No puede ser Ah, ahí está Te tiró este vato, wey 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 Ahí abajo, wey Ah, se murió Nos vamos Vamos a... ¿Dónde vas a robar, wey? Hay gente abajo, hay gente abajo 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 Atrás de transformadores, wey ¿Dónde bajamos aquí, wey? ¿Se puede bajar? ¿O se tira uno nomás? Puedes bajar, wey Corriendo aquí No sé si tirándote Pero... ¿Dónde están, wey? Eh, conexión interrumpida Ya está, ya está recuperado Ah, también ¿Qué está pasando, hombre? No, wey ¿Te caíste o qué? No, se le... Interrumpió la conexión interrumpida, wey A mí también, wey No, mami Mira Al vato de abajo también le pasó lo mismo Y por eso lo maté Me cayó, me caí ya, wey Ahí está, ya Ya, sí, yo también ¿Qué pedo, wey? ¿Qué está pasando, wey? No voy por el agua, wey Es que ya no puedo Vamos a ir por arriba, wey No, pues ya no canso de subir, wey Va a cerrar entonces en las casas de allá de arriba, wey Eh Quedan 10 Somos 3, está en 7 entonces Pues espera aquí el elevador, wey, en las escaleras Ay, me está pagando Eh, wey, estoy laggeando bien feo Mira, aquí está Wey, pinche internet, wey Mira, wey, me va a matar la zona, wey Porque... Al internet me está jalando, wey Conexión interrumpida, wey No salgo de la zona, wey Eh, wey Eh, wey, no mames, wey Me está disparando, wey Ah Qué pedo, wey Mames Me está disparando, amigo Me, wey Pinche juego, wey Mames, wey Vamos a dar, cagada Oh, hay otro por acá Mames, wey Mames, wey ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está, wey? Allá adentro Por la casita de Samurai Las rojas Estos dos rojas Erano, atrás, atrás Chingatelo Samurai Ya, se le chingó a Erectus Oh, en el otra camarada, ahí atrás Está más atrás, en una piedra, wey Tírale, antes que mate a Erectus Está atrás de una piedra, wey Para que no vea a Erectus Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, ahí viene, ahí viene Por la derecha, por la derecha Sí, atrás de ti Va por el medio de las dos, güey No Pinche juego, güey Internet, güey, que es la red No, no es el internet Porque después nos pasó lo mismo, güey Güey, estaba corriendo y me adelantaba Y me regresaba para atrás, güey Y corría para adelante y me regresaba para atrás Así estuve chingos de tiempos, güey Adentro de la zona Yo cuando iba subiendo también por el Salto del agua Esta onda, ¿por qué te estás cayendo tanto, güey? No sé, güey Pinche update horrible Venga, ya me empezó para allá